Bailen este tema, igual con toda la gente que guste bailar este tema, ¿qué dices? Bailen este tema, igual con toda la gente que guste bailar este tema, igual con toda la gente que guste bailar este tema, igual con toda la gente que guste bailar este tema, ¿qué dices? Hola gente de Zaragoza, hola familia de Sancos, Miriam Flores, Martínez Un saludo para Ignacio, Ingeniero Martínez Ingeniero de la ciudad de Nueva York Y ahora me voy a tomar las manos, es una de mis hijos de Nueva York Y ahora me voy a tomar las manos, es una de mis hijos de Nueva York La distribution del mar, es una de mis hijos de Nueva York ¡Gracias! 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 ¡Gracias!